analista político especializado en política internacional. José Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, 4 de julio, fiesta nacional de los Estados Unidos. Aprovechamos para hacer un pequeño balance de estos dos años y medio que Donald Trump lleva en el despacho Oval de la Casa Blanca. ¿Cuál sería la valoración que harías de este tiempo suyo? Bueno, pues la verdad es que es complicado porque es un personaje un poco subgéneris. Yo creo que recoge una reacción por parte de una parte de la sociedad americana que no se quiere dejar llevar por el dulce embrujo del progresismo, representado por Barack Obama. Ha demostrado que se puede hacer política no ya al margen, sino incluso en contra de los medios de comunicación. Ha tenido un relativo éxito en el desempeño económico. La verdad es que es extraordinario, seguramente por su rebaja de impuestos y, sobre todo, por la desregulación. En política exterior, la valoración quizá no es tan positiva, pero, bueno, digamos que ha sentado una posición muy firme frente a China y parece estar encaminando una situación muy complicada, como es la de Corea del Norte. Y luego, en política, digamos, interna de los Estados Unidos, ha regenerado el Tribunal Supremo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, con dos grandes nombramientos. Y, bueno, parece que todo el asunto, su relación de su campaña con Rusia ha quedado en nada. La idea del impeachment, de la recusación del presidente, parece alejarse. Y eso sí, a mí me da la sensación, Javier, de que toda su gran apuesta sobre el muro de los Estados Unidos podría quedarse, pues, como la apuesta de Obama con Guantánamo, ¿no? Un gran señuelo político que finalmente se quedó en nada. Que luego no se llegó a colonizar jamás. Has mencionado algunos aspectos. Quizá uno de los más destacados es ese romance que está viviendo con Kim Jong-un, ¿no? Ese eterno enemigo de Corea del Norte, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿A qué vienen esos amores que tiene ahora? Bueno, la verdad es que uno se sorprende, ¿no? Casi pensaría que dos personalidades tan marcadas podrían llevar a pasar un enfrentamiento entre los dos. Y la verdad es que en ocasiones lo ha habido, ¿no? Y a veces tan recientemente como el pasado mes de enero. Pero lo cierto es que, al parecer, mantienen una buena relación personal. Y hay que decir que el régimen de Corea del Norte, que es un régimen muy complicado, muy hermético, es difícil analizarlo, está pasando por un momento de cambio, de cambio interno. Digamos que ya no es ese mundo congelado de su padre y de su abuelo, de sus antecesores, sino que es un país en el que empieza a permitir un cierto mercado negro. La sociedad de Pyongyang, con una especie de clase media, pues más o menos se beneficia de eso. Podría seguir el ejemplo de China y Vietnam, seguramente mucho más lento y de otra manera, pero parece más o menos encaminarse hacia ese modelo. Y eso sería compatible con una relación, digamos, más amable con el resto del mundo. Vamos a hablar de Irán. ¿Qué te parece? ¿Ha sido valiente o ha sido un insensato al romper el pacto nuclear? Bueno, lo cierto es que quien ha roto el pacto nuclear ha sido el propio Irán, que ha reconocido que ha violado el acuerdo de 2015, que ha rebasado la cantidad acordada de uranio poco enriquecido, que eran de 300 kilos. También ha dicho que quiere rebasar ese porcentaje de riqueza del 3,67% que estaba fijado e ir hacia un iránio ya enriquecido. Yo creo que claramente está dejándolas claras que las acusaciones contra el régimen de que estaba siguiendo una política de armamento nuclear, bueno, pues prácticamente las reconoce. Es verdad que se han interceptado hace no demasiado hasta 100.000 documentos secretos que demuestran que Irán está dispuesta a realizar al menos cinco bombas nucleares. Y el acuerdo al que llegaron las dos potencias, Irán y los Estados Unidos, con la presidencia de Obama, ha saltado por los aires. Entonces, Rouhani dice que quiere un nuevo acuerdo, un acuerdo ventajoso para él. Y por lo que parece que está apostando Donald Trump es por una posición de fuerza frente a Irán. La verdad es que es su forma de negociar, es su forma de hacer política internacional. Lo hace con China, tiene una posición dura, pero luego llega el G20 y la relaja. Es decir, no sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar, pero bueno, además el presidente Trump tiene este lenguaje un poco chulesco. Que tengan cuidado con las amenazas, dice en un tuit a Irán. Bueno, también le dice al presidente español dónde se tiene que sentar. Has mencionado el G20, ha relajado su relación con Xi Jinping, con el presidente chino, pero de ahí quizá es el tema de que sigue fuera del Tratado de París. Entonces, ¿se ha quedado solo en esto de dar la espalda al medioambiente? ¿O hay otros dirigentes que querrían hacer lo mismo, pero no se atreven? Seguramente muchos otros dirigentes querrían hacer lo mismo, pero no se atreven. Es decir, es el caso, por ejemplo, de Bolsonaro. Bolsonaro llegó con una posición muy crítica hacia el Tratado de París, haciendo ver que se iba a salir por completo de ese tratado y al final ha pasado por el aro. También es cierto que en el caso de los Estados Unidos el presidente no puede firmar un tratado de este Carís. Tendría que hacerlo el Senado de los Estados Unidos, que es la única institución que puede firmar tratados internacionales. Pero, bueno, es verdad que el Tratado de París no es el Tratado de Kioto. Es una forma de entender la lucha contra los gases de efecto invernadero mucho más amable con el desarrollo, que apuesta más por la tecnología y que, digamos, es más compatible en principio con la posición que tienen los Estados Unidos en cuanto a la energía. Pero, aún así, el presidente Trump mantiene su posición y, bueno, ha sido el G20, pero se habla de una posición de 19 más 1, ¿no? Porque uno de esos 20, que es los Estados Unidos, en el caso del Acuerdo de París, se ha quedado al margen. Un último detalle, José Carlos. 4 de julio, fiesta nacional, justamente hoy Donald Trump introduce algunas novedades con un desfile militar. ¿Cómo está el nivel de popularidad de Donald Trump en los Estados Unidos? Pues, la verdad es que es llamativo, Javier. Mira, acabo de ver los datos, y hay una media de todas las encuestas nacionales, que dan un índice de popularidad de Donald Trump del 44%. Un 44% frente a un 52% que desaprueba su gestión. Lo llamativo no es que esté suspenso Donald Trump, por poco, pero suspenso. Lo más llamativo y lo que es único del caso del presidente Trump es que no se ha movido de ahí. Ha estado siempre entre el 41, 43, 42, 44. Ahora, en comparación con otros meses, está relativamente alto. Es decir, digamos que ha ido ganando un poquito frente a los meses anteriores. Pero lo llamativo, en el caso de Donald Trump, es que mantiene un nivel de apoyo muy constante, aunque todavía no mayoritario, y un nivel de posiciones en contra también muy estable. Pues nada, a disfrutar el día de la fiesta nacional. José Carlos Rodríguez, analista político, especializado en política internacional. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los intocables. Un abrazo, Javier. Hasta luego, muy buenas noches.